Estamos de regreso en esta transmisión especial desde los medios públicos en la jornada más importante, la jornada electoral más importante que hemos tenido en la historia. Y no hemos despedido, no lo vamos a hacer a nuestros invitados, a Leticia Calderón, Chelyus, a Samirna Berman y a Fabricio Mejía, porque hay una cosa que no hemos tocado y es muy, muy importante que es independientemente de que no tengamos los resultados finales en este momento, sí ya sabemos que vamos a tener una presidenta mujer y ¿quién lo más probable? ¿Cómo van? ¿Qué significa eso? Yo creo que es, digo, las voy a dejar hablar a ellas porque es la lucha de ellas, pero de introducción, digamos, es un cambio monumental de estos que son de profundidad histórica. Es decir, cuando ganó Andrés Manuel en el 2018 hubo ahí un cambio que no lo pudimos ver de entrada, que después le llamaron la transformación, la revolución de las conciencias, pero que fue todo este asunto de señalar el racismo, la misoginia, la homofobia, etcétera, que empezó a caminar a partir de ahí con otras características que no tenía. Y creo que esto de las mujeres va a tener el mismo destino. Sí, sí. Hemos tenido una conversación pública con Claudia Sheinbaum, las mujeres, sobre esto y le hemos dicho claramente que no esperamos de ella solo un cambio simbólico y ella ha estado tan de acuerdo que acuñó esta frase, la cito, sé que no llego sola a la presidencia, llego con nuestras abuelas, con nuestras madres, contra nuestras hijas y nuestras nietas, llegamos todas, lo que significa que es un cambio de política pública. Me corrijo, no es un cambio, es un agregado a la política pública. El Estado mexicano se declara feminista, es decir, dentro de los 100 puntos que enumera Claudia Sheinbaum como su proyecto, está por acá, lo tenía, atender las violencias contra las mujeres y da programas muy específicos. Las violencias son los micromachismos, la discriminación, la violación, el feminicidio. En sus 100 puntos hay medidas concretas como los caminos bien iluminados, como una policía dedicada exclusivamente para esto y varios más. Y después hablar de un segundo piso del feminismo que es, yo lo llamo un Estado maternal, que ayuda a las mujeres a cumplir esas funciones que han cumplido durante milenios por puro amor, que ha sido un trabajo esclavo hecho por amor en cada hogar, pero que el Estado se declara maternal. O sea, que el Estado, y cito las políticas que Claudia Sheinbaum ha citado, el cuidado de los bebés de cero a tres años, después el cuidado de los niños en kinder, que le pusieron un nombre que se lo van a tener que cambiar porque nadie lo recuerda, ni siquiera los que lo inventaron, las sociedades de niños infantes de... ¿quién sabe qué? Bueno, los kinders. Después están las escuelas de tiempo completo a nivel nacional, donde los niños comen, después comedores casi gratuitos, centros de lavado, también lo que serían los pilares a nivel nacional, que son centros recreativos y culturales. ¿Para personas con discapacidad? Exacto. Nada de eso es ajeno a lo que hizo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y por eso podemos tener confianza que sí lo va a implementar estas políticas del Estado maternal a nivel nacional. Pero fíjate que yo lo veo más estructural todavía, porque de cambio, no está en esta idea, porque al final de cuentas, ¿cómo ubicas la relación de, digamos, las mujeres, que la relación que tenemos con nuestro propio país? Pues no es en lo político, el número, ¿no? Esta cosa de a ver cuántas mujeres y entonces eso ya está logrando la equidad y... No, justamente, por ejemplo, ¿qué hizo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México? En el gobierno de Claudia Sheinbaum, se declaró la alerta de género, cosa que contradecía el sentido este de que, bueno, aquí no pasa nada y aquí no hay nada. Está dentro de su ciencia. Exacto, ¿no? Ese es un punto. Reconocer la violencia de ese nivel, ¿por qué? Porque es la única forma en que también puedes tener programas para enfrentarla. Una, pero la otra que para mí es fundamental. Si hay impunidad, no hay forma de avanzar y, por tanto, la fiscalía se volvió un instrumento obligado en el sentido de negociar, sentarse, acordar, avanzar y ahí la importancia de esta fiscalía de la Ciudad de México. De Ernestía Godoy. Justo, entrándole a los temas en serio y tratando de ir avanzando. Digo, habrá, ¿no? El caso tal, el caso... Pero yo creo que ese fue un cambio muy importante en este sexenio que, por eso digo, es estructural porque implica reconocer el tema de la justicia desde un lugar en que obviamente ubica estas desventajas estructurales de origen y, por tanto, pues, obviamente tendrá que haber una serie de programas que reflejan esto. Tú dices, el tema de lo maternal, bueno, en el reconocimiento de que la carga histórica de las mujeres en la... Sí, pero entonces, ¿dónde se va a reconocer en términos de los salarios? ¿No? O sea, es esta cosa donde no nada más quede en el programa o en el masajito que me parece maravilloso de las utopías, pero es el reconocimiento explícito de que las mujeres también necesitamos, y lo digo en general, pero claro, hay también clases sociales y en eso hay gente que ha sido históricamente lastimada en, de si iba a decir ciudad, y en este país y en este planeta, pues, ¿no? Pero que es la oportunidad de verlo así, como un constructo mucho más profundo y, ándale, va para allá. Es ilegal que una mujer no gane lo mismo, a ver, ahorita nos dicen, ¿eh? No, este, el mismo salario a trabajo igual. No, porque entonces es que, digo, no depende de ella. Es regar el bienestar desde sus raíces. Sí. Entonces, tiene mucho sentido, y creo que además es una oportunidad enorme porque las mujeres estamos de acuerdo y somos la mitad de la población. Y más, más, 51, 47. Bueno, perdón, 51, 47. En este padrón. Y los hombres, buena parte de los hombres también están de acuerdo. No hay resistencia a este proyecto. Así es, es decir, no es solo que llegue una mujer, porque ha habido varias mujeres que han gobernado que no son precisamente ni feministas ni las que querían, ¿no? O han mejorado, en todo caso, la condición de las mujeres y de las personas vulnerables. Ahí tenés a Margaret Thatcher, por ejemplo. O a Beatriz Pérez de Tlaxcala, ¿no? Claro. Que se opuso a la boda. Una mujer de la mano de un proyecto determinado. Que el proyecto es construido por el feminismo. O sea, llevamos 20 años de exitosísimo feminismo en México, donde uno de los resultantes es tener una agenda política muy clara que todas las mujeres compartimos. Ellas están tomando la agenda feminista y, claro, dándoles sus soluciones originales, porque las soluciones de Claudia y de Clara, que son muy parecidas, son soluciones construidas por ellas. Y ya la buena noticia es que también ya ejecutadas en Clara, en Iztapalapa, en su delegación y Claudia en la Ciudad de México. Entonces, es el terreno donde más optimista soy yo. Pues sí, gobernar como mujer y para mujeres. No necesariamente gobernar así. De esta manera como entiendo que sea planteado. No tengan esto, por favor. ¡Oh, no! ¡Nos van a impugnar! ¡La mesa! ¡Basta ya! ¡No nos anules la elección, por favor! ¡La mesa! ¡Ah, la mesa! Me temo que tendrán tamo todos ustedes. ¡Uy! Habrá una mazmorra reservada. La vida, me siento por ti. Especialmente. Especialmente tú, la tuya incluye. Pozo. Presidenta. Fabricio también. Pasarás a la eternidad con Alito Moreno. Magistrada. Estarás ahí. Voy a apelar esa decisión. A su querida. Que sin apelar. El futuro no va a ser mejor. ¿Cómo vio la elección, magistrado? Pues me parece terrible, espeluznante lo que está ocurriendo. Me parece que sí tendremos que judicializar esta elección y probablemente, pues... Pero no le toca. Pero no importa. Yo tengo un poder infinito. Y llevárselo a su mesa. Por supuesto. Ahí está. Primero vamos a la mesa. ¿Con su mazo? ¿Y qué le va a hacer? No, vamos a ir a la mesa, pero de Alcántara Carrancá, en su casa. Estaremos reunidos. Una botana. Y luego saldrá del pastel Alito Moreno. Va a ser una maravilla, queridos. ¿Cómo lo va a organizar? ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp. Checa tu WhatsApp. Ah, pero... Yo estoy invitado. Es que sabemos cositas de ti. Y dicen el WhatsApp. Y dicen el WhatsApp. Y va a ser en las lomas, ministra. ¿Podrías mirar a tus hijos? Tiene mucha cola que les pisen a ustedes. Ya los he visto. Magistrada, presidenta, tenemos... Ministra, presidenta, tenemos que ir rápidamente a un mensaje del Frente Opósito, el de la coalición Fuerza y Corazón por México, Alejandro Moreno. Vamos a ver rápidamente. Ahí está tu amigo, tu aliado. Ahí está tu amigo, tu aliado. ¡Luz! ¡Luz! Muy buenas noches. Los partidos que integramos la coalición Fuerza y Corazón por México, el PAN, el PRI y el PRD, hacemos un atento y respetuoso llamado a los medios masivos de comunicación para que se abstengan de dar por ganadores de esta contienda, hasta en tanto el Instituto Nacional Electoral de a conocer los resultados del conteo rápido. Toda vez que la gran mayoría de las encuestas de salida mostraron una elevada tasa de rechazo por parte de los encuestados, lo que impide tener una certeza estadística sobre los triunfos y derrotas electorales. La información que estamos recibiendo de distintos estados de la república, a través de nuestros representantes del partido, en las distintas casillas, confirma nuestra tendencia ganadora en varios de esos estados y en la presidencia de la república. ¡Muchas gracias! Queridas amigas y amigos de los medios de comunicación, nuevamente gracias por la gentileza de su presencia. A ver, amigas y amigos, nuestro llamado es bastante claro. Pero nosotros, en nuestras mediciones, tenemos números que confirman que nuestra candidata y candidatos salen triunfadores. Sabemos que hay otros datos, como ha habido en todo el gobierno, que le pedimos a los medios masivos de comunicación. Si bien nosotros somos parte, somos partido, somos una coalición, y obviamente tenemos un interés legítimo, pero los medios de comunicación, como el INE, deben esperar hasta tener datos oficiales y puntuales. Y por ello es nuestro llamado firme, respetuoso, para que no declaren ningún medio de comunicación, ninguna persona ganadora, hasta que no se tengan datos oficiales por el conteo. Porque también nosotros hemos dicho, en muchas casillas del país votaron altos porcentajes del listado nominal, casi de hasta ochentas porcientos, y eso tampoco lo están ponderando las encuestas. Ya ha ocurrido con anterioridad, que municipios, en el dos mil veintiuno, que perdimos la mayoría de casillas, ganamos la elección, porque en las casillas en las que ganamos, ganamos por un amplio margen, y además con una altísima participación de la sociedad. Y por eso hacemos este llamado respetuoso a todos los medios masivos de comunicación, a que esperen nosotros claramente como partidos, como parte y nuestra candidata, tenemos nuestros datos y los presentamos. Pero los medios y el INE deben de mantenerse imparciales hasta que haya datos oficiales. Muchas gracias por su atención. Amigas y amigos mexicanos, suscribiendo y respaldando lo que aquí bien se ha señalado, la convocatoria siempre será respetuosa, pero firme, contundente. Estamos en el momento más importante que vive nuestro país, y lo hemos señalado nosotros. En mediciones que hay, que no tienen nada que ver con las encuestas de salida, mediciones públicas, está clara que con la información que se está llegando a cada uno de los representantes de los partidos, en la emisión de los votos que hicieron las y los ciudadanos, claramente está que seis entidades federativas las ha ganado la coalición Fuerza y Corazón por México. Y por ello la convocatoria es que estamos a menos de dos horas de que estén los conteos y que esté la información clara que anuncie el árbitro electoral. La convocatoria es a informar, a comunicar, a dar a conocer los resultados oficiales, porque en las mediciones y en los conteos que tenemos estamos consolidados. Hay votaciones de ochentas y ochenta y cinco por ciento, no sólo en la Ciudad de México, en Yucatán y en distintas entidades federativas. Por eso estamos firmes, ciertos, el respeto a la autoridad electoral, pero también a la información que se dé a conocer al pueblo de México, porque estamos completando la jornada electoral. Está terminándose el cómputo y el escrutinio en todo el territorio nacional. Y por ello, con este ánimo, como se ha señalado, no sólo estamos firmes, listos y puestos para la defensa del voto que nos dieron las y los mexicanos, sino que estamos aquí con datos, con documentos claros de que ganamos en esas seis entidades federativas y que estamos construyendo y consolidando los resultados para la elección presidencial, que deja claro que Xochitl Galvez no sólo tiene el respaldo del pueblo de México, sino que ganamos de manera clara en esas entidades federativas. Así que es respeto y comunicación adierta. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, venga! Subrayando lo que aquí se ha dicho, tanto por nuestro coordinador general de la campaña, como con mis colegas del PAN y del PRI, no coman ansias, diría yo, tienen esa enorme responsabilidad. Apenas está contando en la gran mayoría, está dándose el escrutinio y cómputo en la gran mayoría de las casillas, justamente por la enorme afluencia ciudadana que, como lo dijo nuestra candidata Xochitl Galvez hace unos minutos, cedió el día de hoy. Y por eso yo aprovecho, agregando a lo que aquí se ha dicho, el hacer un llamado a nuestros representantes de casillas en todo el país, para que no abandonen las casillas, para que se siga contando, porque se vienen las horas más difíciles, más complicadas también de la jornada electoral, porque pueden suceder cualesquiera cosas para tergiversar el resultado electoral, para desaparecer actas, para incluso hasta suplantar paquetes electorales. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, particularmente hace tres años. Y por eso aprovecho también para hacer este llamado respetuoso, responsable a nuestras representantes mujeres y representantes hombres en las casillas, para que no se despeguen de ahí, hasta que caiga el último voto, se haga el escrutinio y cómputo, y tengan el acta en la mano, y luego acompañen efectivamente el paquete electoral hasta entregarlo en el comité distrital respectivo. Estamos seguros y convencidos de nuestras victorias, como aquí se ha dicho, que ganamos y vamos a salir adelante. Gracias. 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 Sí, sí, yo creo que sí. Pues ahí tenemos el mensaje del frente opositor. Chistoso el mensaje, un poco contradictorio. Hay que esperar, pero ganamos. ¿Cómo lo ves? Sí, hablan Marco Cortés del PAN y Alejandro Moreno del PRI, aliado aquí de Normita. ¿De la ministra? Perdón. Hablan de unas casillas ocultas donde tienen 80% de la votación que podría cambiar una elección presidencial, que según el PREP van más de 30 puntos de distancia entre una y otra. Entonces, no sé a qué exactamente podrían estar jugando con este jaloneo de no reconocer las cosas que ya se dieron. Que van pasando. Sino hasta las 12 que salga Guadalupeta de ahí del INE. No, pero aquí hay una cosa muy interesante. Es importante que en este escenario, mi de Anaya, pues parece que eran políticos como con más altura, más prestanza, ¿no? Y estos personajes ahora, lo que es interesante es que primero sacan a Xochitl con Taboada ahí atrás diciendo que ganó. Ella dijo que ganó. O sea, la que salió a decir exactamente lo que ahora están llamando ellos a decir que no se haga, es justamente su candidata. Y entonces, creo que aquí hay un juego pues muy, no sé, que se les va a revertir porque incluso los medios de comunicación o algunos personajes internacionales ya empiezan a reconocer y a mandar un saludo de, bueno, de felicitación al pueblo de México, ¿no? Que yo creo que ahorita la gente está diciendo, a ver, espérenme, yo estuve formada, yo fui a formarme o yo fui funcionario, o sea, ¿de qué me están hablando? Entonces, yo creo que esto tiene otra jugada bastante absurda, muy estilo, ahorita que veía yo a Alito y me encanta, ¿no? Para que sepan quién es su nombre acá, Alito. O sea, para hacerse promoción. Es increíble lo que estamos viendo, la verdad. Sí, yo lo que creo es que están caminando hacia la impugnación. Y creo que deberíamos los ciudadanos hacer algo que nunca hemos hecho. Después de una votación salir a las calles, pacíficamente, sin ningún logo, es decir, votamos como lo reflejan las encuestas y como lo refleja el PREP y como pronto lo va a reflejar los resultados finales, porque se trata de una elección donde la candidata presidencial ganadora dobla el número de votos de la perdedora. Y debemos poner un alto a una oposición que está extraviada. No podemos dejar que nos quiten un año más de democracia para defender su democracia. Ministra Presidenta, ¿usted va a salir a las calles? ¿Va a invitar a Santiago Kril a esta reunión? Por supuesto, pero además yo quiero agradecer la manera en que estos personajes se dieron a defender la democracia, hablando en algo remotamente parecido al español. No alcanzaba yo a inteligir qué es lo que estaba diciendo, pero estoy de acuerdo, sobre todo porque tienen los datos, la información. No la mostraron, claro, como debe de ser, hay que guardarse. Hay que guardarse, no vamos a andar mostrando las cosas, pero ahí está la fuerza de Santiago Kril con la voz engolada, qué maravilla. Va a llorar. Alito Moreno, que no sabe si es Carlos Ignacio o algo le está pasando. Bueno, que me dicen del gran Marquitito Cortés, que es una belleza política superior, que no la están aquilatando ustedes, no están siendo suficientemente profundos en su análisis. Estas personas están defendiendo la democracia. Gracias, gracias. Así te vas a ir al tambo. Muchas gracias por sus reflexiones, el espacio está abierto siempre para ustedes. Sí, nada más decirles que vienen unas personas que son horribles, que se llaman los chamucos. Sí, por eso ya tenemos unos reportitos que dar. Si usted nos autoriza, por supuesto. No, 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 están autorizados, pero después vendrá aquí alguien a poner orden, el señor Derbez va a venir a mostrarles cómo se debe reflexionar alrededor de la política. Fabricio Mejía, Sabina Berman, Leticia Calderón, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la generación. Toda esta etapa ya estaremos platicando después con más resultados.